¿Qué es la sistematización de experiencias del trabajo social? ¿Qué es la sistematización de experiencias? Es un proceso de reflexión que nosotras realizamos como trabajadoras sociales y nos sirve para sacar lecciones de nuestras experiencias. Digamos, has participado en algún proyecto, tú has coordinado el proyecto o has sido parte del equipo y tienes diversas lecciones aprendidas. Ha sido un proyecto quizás de 3, 4 años, 5 años y obviamente ha habido lecciones de aprendizaje. Entonces, por eso les decía importante que puedan tener su diario de campo y poder identificar aquellas lecciones que consideramos clave para futuros proyectos. Y esto nos ayuda estas sistematizaciones. Digamos, es una sistematización de una experiencia exitosa, ¿no? De abordaje, por ejemplo, al trabajo infantil. De repente han combatido el trabajo infantil en alguna determinada zona, lo han hecho de manera exitosa. Entonces, eso hay que recuperar esa experiencia para que otras instituciones o quizás ustedes mismos como institución puedan elaborar un proyecto similar en otra zona de un contexto quizás similar al que han aplicado. Es como bien su nombre lo dice, la experiencia, la reflexión que nos lleva a poder nosotros sacar esas lecciones aprendidas de esta experiencia. Ahora, como sistematización nosotros tenemos algunas etapas, ¿no? Como primero, primero es el punto de partida, ¿no? Es importante saber qué experiencia vas a sistematizar. Lo más importante es mejor también que hayas tú participado directamente de esa experiencia. Pero si de repente es un externo, es un consultor el que va a hacer esa sistematización, hay que darle los datos claves del punto de partida, ¿no? ¿Para qué van a, ahí es la pregunta, para qué se va a realizar esa sistematización? Ese es mi punto de partida, ¿no? ¿Para qué? Para identificar lecciones aprendidas, de repente para corregir algún aspecto de ese proyecto, que ahora de repente nos han pedido hacer otro proyecto, pero nos piden ya de ese proyecto que has hecho, de repente cuáles son aquellos detalles que nosotros hay que corregir en el próximo proyecto. Como segundo punto, hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas iniciales, por ejemplo, el qué, qué vamos a sistematizar, ¿no? Identificar la experiencia, identificar la experiencia, los aspectos de esa experiencia, ¿no? De repente si es un proyecto de cinco años, vas a sistematizar los cinco años de ese proyecto, de repente un año, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro a la hora de sistematizar. Como punto tres, tenemos ya la recuperación del proceso vivido, ¿no? Nosotros hay que reconstruir esa experiencia, ¿no? A través de clasificar la información. Digamos que en ese proyecto han participado la población, una población determinada, ha participado un determinado equipo que quizás ya no trabaje en la institución, pero hay que acudir a ellos y hacerle algunas entrevistas y nos cuenten cómo fue su participación en ese proyecto, ¿no? Eso es la recuperación del proceso. O sea, tú puedes hacer algunas entrevistas, de repente trabajo, ¿no? En la recuperación tienes que hacer entrevistas y vamos a hacer luego una reflexión. De todas las entrevistas que has realizado, hacemos una reflexión del proyecto en cuestión, ¿no? Y como punto cinco, ya tenemos que hacer las conclusiones y los aprendizajes, ¿no? De esos cinco años, por ejemplo, de proyecto, ¿qué cosas yo he aprendido, no? O el grupo humano que ha trabajado esos cinco años, ¿qué he aprendido? De eso se trata una sistematización. Nosotros, como Líder en Ti, hemos elaborado un kit de técnicas y herramientas del trabajo social y justamente tenemos ahí una guía para hacer esta sistematización, ¿no? Acá le hemos dado un ejemplo de las etapas, pero acá hay una guía más detallada de cómo puedes empezar a hacer ese proceso. Y acá te van a servir mucho tu diario de campo, de repente si tienes fichas sociales, visitas que hayas hecho a la zona, si tienes diagnóstico comunitario, planes de trabajo, todo eso va a servir para sistematizar la experiencia. Ahora, si tú quieres adquirir este kit de técnicas y herramientas, puedes comunicarte a los teléfonos y correos que van a salir al final de este video. ¡Gracias!